Música Música Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Benita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro del viviente Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Benita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro del viviente Jesús Gracias